Es un gusto para mí estar presentando algunos resultados sobre este estudio que iniciamos el año pasado con un grupo de investigadores. Es un estudio que se está realizando en varios países y se conoce como The COVID Hero Study. Para iniciar, siguiente por favor, me gustaría solo mencionar que este es un esfuerzo de múltiples investigadores. Tenemos dos investigadores principales más, el doctor Víctor Polanco y el doctor Dorian Ramírez, que son de Guatemala, y además tenemos una serie de instituciones que están participando, liderando este estudio, incluyendo la Universidad de Columbia, que es un inicio del estudio, y la Universidad de Chile, que es la universidad en donde se está manejando todos los datos. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los temas de los que me gustaría hablar hoy. Voy a hablar un poco sobre cómo inició el estudio de héroes. Voy a hablar sobre los métodos del estudio, los resultados de la línea basal y algunas conclusiones e implicaciones para las organizaciones que trabajan con trabajadoras de salud y algunas de estas conclusiones pueden aplicar también a la Facultad de Medicina, debido a que forman estudiantes de medicina. Entonces, con esto vamos a iniciar. Entonces, iniciando con las ideas que guiaron este estudio. Este estudio, como mencioné, inició en la Universidad de Columbia. Inició con un grupo de estudiantes de doctorado, quienes estábamos preocupados por la salud mental de los trabajadores cuando inició la pandemia. Estas fueron las ideas que guiaron nuestro estudio y es que, bueno, ya sabíamos, ¿verdad?, que las condiciones habituales de trabajo generan altos niveles de estrés, pero esto está poco reconocido y en realidad está bastante desatendido. Entonces, teníamos esta evidencia inicial de un estudio que se realizó en Wuhan al principio de la pandemia con médicos y enfermeras. Y esta evidencia inicial ya era preocupante. Nos mostraba que el 50% de los participantes tenían síntomas de depresión, 44% tenían síntomas de ansiedad y uno de cada tres tenía síntomas de insomnio. Este fue un estudio que fue transversal y esto fue lo que nos dio a nosotros la idea de, bueno, iniciamos nosotros un estudio en otros países. Y así que iniciamos con un grupo de estudiantes de doctorado, la mayoría de Latinoamérica, como pueden ver acá, en marzo del 2020. Y pues para esta fecha ya están participando casi 30 países en todos los continentes y estos países están dando seguimiento a sus trabajadores de salud. Como se está trabajando, es que hay un grupo de investigadores en la Universidad de Colombia que están coordinando todos estos países y luego hay un grupo local en cada uno de los países. Entonces nosotros tenemos, siguiente por favor, tenemos un grupo que es el grupo de Héroes Guatemala, que es el grupo de investigadores local, ¿verdad? Entonces hoy me voy a enfocar en estos resultados. Algo que es importante tomar en cuenta es que hay muchos estudios que se han hecho en otros países sobre salud mental durante COVID. La diferencia de este estudio de Héroes es que es un estudio que es longitudinal, ¿verdad? Que es un estudio corte, nos va a permitir ver los cambios a través del tiempo y que además participan casi 30 países. Y por otro lado, este estudio incluye a todos los trabajadores de salud. ¿Qué es lo que tratamos de mostrar con esta imagen? Es que incluimos no solo médicos y enfermeros, que es lo que normalmente se incluye en estos estudios, sino que también estamos incluyendo psicólogos, odontólogos, bomberos, técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio, etcétera. Es decir, cualquier trabajador de salud, ¿verdad? En Guatemala podía participar en este estudio. Entonces con esto podemos pasar a los objetivos, por favor. Siguiente. Entonces, en esta presentación voy a hablar solamente sobre los resultados de Guatemala y solamente sobre la línea basal, como les mencionaba. Y el objetivo de esta primer análisis que hicimos fue determinar la prevalencia de las condiciones de salud mental en trabajadores de salud en Guatemala. Y nuestros dos principales resultados son los síntomas de depresión que se mide con este cuestionario PHQ-9 y los síntomas de malestar psicológico que se mide con este cuestionario GHQ-12. Es importante mencionar que nosotros no estamos haciendo diagnóstico, ¿verdad? Porque esto es una encuesta, lo que responden los participantes y esto solamente es un tamizaje de síntomas, como pueden ver acá. Y el otro objetivo de este primer análisis fue determinar las exposiciones o los factores que están asociados con estas condiciones de salud mental. Siguiente. ¿Cómo fue que realizamos este estudio? Como mencioné anteriormente, este es un estudio de cohorte prospectivo con tres puntos en el tiempo en el que se están recolectando datos. El mes cero, ¿verdad? La línea basal, que es lo que voy a hablar hoy, a los seis meses que ya se recolectó y 12 meses que se está recolectando en este momento. La línea basal se recolectó de julio a septiembre del año pasado en Guatemala y se recolectó a través de un cuestionario electrónico en línea que estuvimos compartiendo con algunas instituciones asociadas que estaban interesadas en participar en el estudio. Estas instituciones entonces se encargaron de compartir el link de la encuesta en línea para participar con todo su listado de correos electrónicos. Y los participantes elegibles era cualquier trabajador de salud adulto que estuviera atendiendo pacientes con sospecha o con diagnóstico de COVID. Entonces, en epidemiología generalmente tenemos nuestras principales mediciones, ¿verdad? Y son esto que llamamos exposiciones y resultados, ¿verdad? Entonces, la exposición es la variable X, ¿verdad? Nuestra variable independiente y los resultados es nuestra variable Y o nuestra variable dependiente. En este caso, como mencioné anteriormente, tenemos dos resultados principales. Los síntomas de malestar psicológico y los síntomas de depresión, como pueden ver en los círculos azules. Y además de eso, tenemos todas nuestras exposiciones o variables X, que son las características sociodemográficas, las características laborales y las experiencias relacionadas a COVID. Estas experiencias incluyen acceso a equipo de protección personal, contacto directo con pacientes que tienen COVID, etc. Entonces, estos son los grupos de las variables que incluimos como variables independientes y variables dependientes. Siguiente. Para hacer el análisis, iniciamos por realizar una estadística descriptiva y esta estadística descriptiva nos sirvió para caracterizar el cohorte, para saber quiénes están incluidos en este grupo de trabajadores de salud que hemos ido siguiendo a través de un año. Realizamos también estadísticas descriptivas y regresión logística para evaluar las asociaciones entre las exposiciones y resultados principales que mencioné en la slide anterior. Y este fue el software que utilizamos para hacer este análisis. Entonces, ahora voy a pasar a presentar algunos de los resultados de la línea basal y solo voy a presentar algunos de los resultados electos por cuestión del tiempo. Entonces, tuvimos 1,801 trabajadores que aceptaron participar, ¿verdad? De los que recibieron la encuesta y aceptaron participar. De estos, el 84% finalizaron la encuesta. Entonces, estos 1,522 fueron incluidos en el estudio. La mayoría de los participantes fueron mujeres, un 67%, y esto pues simplemente refleja el hecho de que la mayoría de los trabajadores de salud son mujeres alrededor del mundo, y esto es algo que es importante saber. Luego, como podemos ver acá, la edad de los participantes, pues en su mayoría fueron jóvenes, entre 18 y 34 años, como podemos ver acá, el grupo más grande, y entre 35 y 49 años, seguidos de los otros grupos que podemos ver acá. Y podemos ver que incluimos a todas las profesiones o cargos de salud, y estos fueron los más comunes. Podemos ver que los médicos fueron los más, los que participaron más comúnmente. No necesariamente esta es una muestra representativa, pues sabemos que los médicos no constituyen el mayor porcentaje de trabajadores de salud, pero fueron los que participaron más. Seguidos por enfermeros, personal administrativo, odontólogos, psicólogos, etcétera. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de los resultados principales. Entonces, iniciando por la prevalencia de síntomas de depresión y malestar psicológico. Podemos ver que estos resultados son bastante preocupantes, porque tomando en cuenta solamente síntomas de depresión moderada y grave, vemos que más del 20% de los trabajadores de salud indicaron que tenían síntomas de depresión moderada y grave. Y como podemos ver acá, el malestar psicológico, vemos que casi el 60% del total de participantes indicaron tener algún grado de malestar psicológico. Esto, pues, cabe mencionar, es más alto que el resto de la población, es bastante más alto que el resto de la población promedio en Guatemala. Siguiente, por favor. Entonces, ahora podemos ver los resultados según sexo. Podemos ver, interesantemente, que tanto hombres y mujeres tienen porcentajes similares de síntomas de depresión y de malestar psicológico, como podemos ver acá en estas barras. Esto es interesante porque, en realidad, la mayoría de los otros países han encontrado que las mujeres tienen mayores o más frecuentemente reportan depresión moderada o severa o malestar psicológico. En Guatemala tuvimos resultados distintos. Es algo que vamos a seguir explorando. Siguiente, por favor. Y luego podemos ver aquí los resultados según la edad. Eso es uno de los resultados que es más importante y más significativa la diferencia según grupos. Podemos ver aquí claramente que conforme la edad aumenta, el porcentaje de trabajadores de salud con síntomas de depresión moderada o severa va disminuyendo. Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, en el caso de depresión, casi el 30% de los trabajadores de salud entre 18 y 34 años reportaron tener síntomas de depresión moderada o severa. Y casi el 70% de este mismo grupo, 18 a 34, reportaron tener malestar psicológico. Entonces, es un grupo importante. Y, pues, podemos ver que la mayoría de los personas jóvenes están afectadas. Siguiente. Y luego podemos ver acá los resultados según la profesión. Eso es muy importante recalcar porque, como podemos ver, los médicos son los que reportan más frecuentemente los dos resultados principales, depresión y malestar psicológico. Nuevamente, lo podemos ver acá en las primeras barras de cada grupo. Y esto es seguido de nutricionistas, lo cual fue interesante ver que también tuvieran resultados tan altos. Y seguido de enfermeros, lo cual también es esperado. Y es importante también recordar que el personal administrativo, pues, también ha sido afectado por COVID debido a que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, de distribuir recursos limitados, etcétera. Y también están bastante afectados, como podemos ver acá. Entonces, algunas de las conclusiones muy puntuales que podemos ver de estos resultados es que tenemos un problema muy serio, en realidad, que probablemente fue empeorado por la pandemia, pero que seguramente ya venía desde antes de la pandemia este problema de la salud mental en los trabajadores de salud. Entonces, el problema es que no tenemos datos en Guatemala, ¿verdad?, para poder caracterizar la salud mental de los trabajadores de salud antes y después de la pandemia. Esto es algo que solo podemos nosotros especular. Pero lo que es importante es que los síntomas de malestar psicológico son altísimos, 59% de los participantes. Y también los síntomas de depresión moderada o grave, tomamos en cuenta que aquí solo estamos viendo moderada o grave. La parte también teníamos depresión leve. También es bastante alto, 23%. Y estos son solamente los resultados del inicio de la pandemia, de julio a septiembre del año pasado. Es posible que en las siguientes fases del estudio de seis meses y doce meses esto vaya a aumentar, pero aún no estamos viendo el análisis. Y, como decía, algunos de los posibles contribuyentes son las condiciones de trabajo previos a la pandemia, que ya sabemos que había una gran sobrecarga de trabajo, una gran responsabilidad en toma de decisiones, contacto constante con sufrimiento humano, con muerte. Y, en realidad, pocas oportunidades de poder tratar estos problemas de salud mental. Con COVID aumentó la sobrecarga laboral, como sabemos, y aumentaron los estresantes relacionados a la pandemia, ¿verdad? En la población general, pero especialmente en este grupo. Así que, por esto es urgente empezar a pensar en cómo podemos desarrollar programas que estén enfocados en la promoción, en la prevención y en el tratamiento de los problemas de salud mental en trabajadores de salud en Guatemala. Estos programas deben enfocarse a nivel individual, pero más importante es que hayan programas que suceden a nivel organizacional, ¿verdad? A nivel de hospitales, a nivel de facultades de medicina que forman a los estudiantes y a nivel nacional. Entonces, bueno, con esto, pues, quisiera finalizar. Acá tenemos las referencias bibliográficas. Entonces, me gustaría agradecerle a todos los participantes del estudio, me gustaría agradecerle a las instituciones que participaron, y, por supuesto, pues, me gustaría reconocer y agradecer a todos los trabajadores de salud que han estado respondiendo a la pandemia de COVID en este último año y medio. Muchas gracias. Si hay preguntas... Muchas, sí, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Realmente, muchos de los comentarios eran felicitándole a usted y a su equipo por el estudio y por el impacto que ese estudio tiene, pues, en todos nosotros. Una de las preguntas es que quisiera, a raíz de este estudio, seguir estudiando, o qué estudio le gustaría realizar a partir de los resultados de este estudio. Sí, esta es una pregunta muy buena, porque, en realidad, yo opino que los estudios epidemiológicos se deben realizar no solamente por hacer el estudio, sino con el fin de utilizar los datos para mejorar lo que estamos encontrando, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es continuar haciendo el análisis de los 6 y los 12 meses, ¿verdad? Vamos a ver cómo ha cambiado el estado de salud mental de los trabajadores de salud. Uno de los estudios que también tenemos planeado es un estudio cualitativo, en donde vamos a evaluar algunos comentarios que los participantes hicieron al final del estudio, y esto nos va a permitir entender un poco a más detalle cuáles son los problemas que ellos están identificando y que tal vez nosotros no captamos con el estudio cuantitativo. Y algo que aún no se está iniciando, pero que está en planes de realizarse al terminar este análisis de los 12 meses, es poder empezar a formar un grupo de instituciones que estén interesadas en empezar a pilotar algunos programas. Ya sabemos qué es lo que funciona para atender la salud mental de trabajadores de salud. Ya se ha visto en otros países que se pueden implementar programas de salud mental a nivel individual, programas a nivel organizacional, en donde los trabajadores de salud tienen oportunidad de hablar, de apoyarse mutuamente, tienen oportunidad de acceder psicólogos, psiquiatras, etcétera, si es necesario. Y también tenemos oportunidad de cambiar algunas de las condiciones de trabajo que realmente son los estresantes. Entonces, la idea es poder empezar a formar un grupo de instituciones que estén interesadas en empezar a pilotar un programa como estos a nivel institucional. Y para esto se va a necesitar hacer un poco más de investigación y de recolección de datos para ver cómo podemos implementar estos programas en Guatemala. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Gabriela es ¿qué se puede hacer a raíz de estos resultados para mejorar la salud en los trabajadores? Sí, en realidad esto es algo que se ha estudiado principalmente en países de altos ingresos, ¿verdad? En Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo. Y al principio lo que se empezó a tratar de hacer es de incidir a nivel individual, ¿verdad? O sea, por ejemplo, diciéndole a los trabajadores de salud que practicaran meditación, diciéndoles que accesarán psicólogos, etcétera. Y lo que se ha visto es que sí ayuda tener programas a nivel individual, pero en realidad lo que más ayuda es tener programas a nivel organizacional o incluso políticas a nivel nacional que regulen y que impacten en las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente el impacto que va a tener decirle a un médico que vaya a consultar a un psicólogo cuando sus condiciones de trabajo son muy difíciles, tienen horarios de más de 12 horas cada día, están viendo a sus pacientes en sufrimiento, con situaciones muy difíciles y no tienen oportunidad de dentro de su trabajo encontrar formas de cope, de lidiar con esta institución, pues va a ser muy difícil incidir a nivel individual. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que más ha ayudado y lo que ahora se está tratando de promover son estos programas a nivel institucional, en donde a nivel administrativo se tratan de encontrar los estresantes de salud mental y se tratan de mejorar estas condiciones de trabajo para mejorar la salud mental de los trabajadores. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es de las ramas de la medicina. ¿Qué especialización se dio más afectada emocionalmente por el COVID-19? Esa es una pregunta que en realidad no puedo responder con los resultados de este estudio, porque no hemos hecho ese análisis, sí tenemos datos, pero no lo hemos hecho. Pero les puedo decir que en otros países lo que se ha visto es que de las especialidades más afectadas fueron por la medicina interna, porque ya desde antes de la pandemia tenían una condición de salud mental más riesgosa que el resto de los grupos, ya estaban más afectados, y ahora pues con la pandemia han tenido que ser los que han respondido. Y los otros grupos que se han visto muy afectados son todos los grupos que han tenido que cambiar su rol. Por ejemplo, cuando al principio de la pandemia hubo algunos grupos en Estados Unidos, por ejemplo, por ejemplo, de pediatras, que tuvieron que dedicarse a ver adultos, y esto era algo que ya no hacían. Esto fue un estresante. O, por ejemplo, incluso oftalmólogos, dermatólogos, que tuvieron que empezar a trabajar en hospitales para cubrir la gran demanda, la necesidad. Entonces, estos son unos de los grupos que fueron más afectados en otros países, y sí es algo que podemos analizar más en nuestro estudio. Muchas gracias, doctora. Y por el tiempo creo que no va a dar para más preguntas, pero yo se las haré llegar, y también felicitarla porque vimos que su estudio salió en la prensa. Ah, sí, muchas gracias. Sí, muchas felicidades por eso, y gracias por compartir con nosotros y por ser parte de este encuentro científico. Así que yo le haré las preguntas que nos faltaron. Excelente, gracias, gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.